Que lo que es mi gente, yo me hablo de este lado, le viene a presentar una niña que cogió la calle con tan poco edad, ella nos va a estar diciendo que es lo que es con ella y como ella lo hizo, yo me hablo de este lado, que lo que es mi loca, que lo que es, que lo que como estas? Estamos bien gracias a Dios tu sabes, tranquila, ya y como es tu nombre? Oh mi nombre es Nicole, me dicen así Nicole tu sabes? Cuidado que todas las Nicole son malas Quien dijo, ay no Y cual son tu padre? Oh, mi madre es Miley, vive en la 24, y mi papá está viviendo ahí a Gibran Tanca y mi mamá, todo bien, yo soy una persona sana Ya, 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 esa es la vuelta, y que edad tu tienes? Yo 18 Ah, y de donde tu eres? Oh, yo soy de aquí de la capital, yo nací en Laguna, y creo que yo estaba perdida, tu sabes, y yo vivo también en otra parte, pero siempre aquí de nuevo en Sabana Claro que tu sabes que yo exigí hacer esta entrevista, porque me acaban de decir mucha gente, cosa de ti, de que tu la cogiste a la calle muy temprano y vaina, y yo quiero que tu le cuentes a la gente que es lo que contigo esta noche, porque tu cogiste a la calle muy temprano que es lo que es? No, yo andaba en la calle, con mis amigas, hasta la gente pensaba que yo, yo no tenía relación, yo era señorita, y pensaban como yo andaba en la calle y como todo eso, antes me gustaba que andaba como para llorar y de todo, pero ya no, yo no necesitaba yo tenía un novio, después ya relató mi trayectoria, que me gustaba pila, que era mi marido, y se sacaba de casilla, y me iba a buscar de madrugada y así por así, tú sabes. ¿Pero por qué te dedicaste así a las calles con tan poca edad? ¿Qué edad tu tenías cuando te tiraste a las calles? No, yo vengo caminando allá, por ejemplo, como desde los trece, yo creo. ¿De los trece años? Sí. No tanto, desde los trece. ¿Y con quién tú vivías cuando tú decidiste coger la calle? Yo vivía con mi madre, mi padrastro, y mi hermanito acabando de renacer. O sea, me ha matado embarazada, y ahí va. A mí me dicen una historia de ti, como que tú cogiste a la calle con tan poca edad, lo voy a decir ahí frente a la cámara, para que la gente sepa. No, claro. Que tú cogiste a la calle con tan poca edad, y de con trece años, y que por un novio que te tenía, que te iba a buscar, y que todos los días, a las tres, a las cuatro, a la mañana, y de todo. Cuéntame esa historia a la gente ahí, para que vean todo lo que es contigo. Oh, esa historia. Nah, ese era mi marido, eso no era nada. Yo me iba con él, y él me iba a buscar, o en otro lugar, o nada, borracho, y así. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá qué le decías a la calle que te iba a buscar? Nah, es una menor. Y yo no sabía hacer nada, y ella no sabía ni hacer ni un huevo. ¿Así? ¿Así? ¿Tú con tan poca edad, así? Así. Él te iba a buscar a todas las horas, a las tres o las cuatro de la mañana, que se da como... Sí. Ahí le daba pa' mí, pero ahí, en ese tiempo. ¿Y tú salías así, con, 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 así, siendo menorcita, así, tú te la ibas a hacer a tu mamá de la casa y de todo? Pero, claro, mi mamá te le llegó a decir que yo no estaba ahí, y yo salía. Es verdad, y tú salías pa' la calle, y ahí salías, no, pero no te dije que tú no estabas ahí. Sí, yo iba con amigos, solo, como sé, y a un chucky de leguá. Un chucky de leguá, como el pan de arrochi. El chucky de leguá. Sí, yo soy un chucky, un diablón. Ya, y qué, lo que, ¿cuáles son tus sueños? Bueno, yo quiero ser grande. Yo, pero ese, como dice el chucky, es con la tutadora, yo lo que quiero es mucho cuarto, cuarto. Así es que yo quiero mucho cuarto. Sí, yo fumo. ¿Cuántas veces al día tú fumo? O de yo, por ejemplo, quiero fumar, yo quisiera parar fumando el día entero, pero ese no hay fuerza, o a veces tengo que esperar los míos. Yo fumo, yo fumo una vez hasta dos veces, o tres veces, tú sabes, pero esas veces las disfruto, me gusta. Y claro, que tú no piensas dejar eso, ni nada, ni nada, dejarlo así por el estilo. Y así, coño, ya me voy a dejar esto mejor y ponerme estudiado, hacer algo. No, claro, también se puede, pero yo también puedo estudiar y fumar, eso no es nada. No, 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 pero dejarlo, dejarlo, dejar la fumadera y estudiar tranquila, o conseguirte un trabajo, o un empleo, que la gente te va a ver ahí aquí en la entrevista y te va a ayudar y esto. Sí, claro, también yo puedo dejarlo, y más que vamos a sacar mis cédulas ya, con los mediantes. Me dijiste que tenía 18 años, ¿verdad? Sí. Y todavía tú no has sacado la cédula. No, no lo hice sacado, pero en mi caso se venció con eso, pero ya. ¿Y en qué cursos te quedaste? Yo me quedo en octavo. ¿En octavo? Sí. ¿Y por qué no sigo a la escuela? Oh, por charlatán, ¿no? ¿Cómo por charlatán? No sabes tú. ¿Cómo hacía por la tipa que no estás fracidito hoy? ¿Cómo hacía? No, por nada, pero... Hay que apuntarse también, tú sabes. Y se viene adelante y no lleva a salir los cabellos, porque no es lo que se jode. Y con su noche en sube, ya se joda así. En verdad, pero ya que tú tienes ya tantas frases de los artistas urbanos de acá del país, ¿cuáles son tus artistas favoritas de aquí del país? Oh, mi artista favorito, el guaguaguá. ¿El guaguaguá? Esos son de los artistas urbanos de los hombres, de las mujeres, ¿cuál es tu favorito? No te voy a decir que tanto, pero ahora mismo, la perversa, me gusta el show de ella y su música y su maldad. Cántame una música de la perversa que a ti te guste. Tú lo que quieres es que te robes, que yo te robes, que yo te robes, pero no, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. Tú lo que quieres es que te robes. Bien, también, un aplauso para mi cabrón y para la niña que está aquí todo en la calle. Ya, una vaina bien, una vaina bien. Y de guaguaguá, tiramos un palito ahí, guaguá. Rumba, eso es lo que pide el cuerpo, voy para la calle esta noche no duermo, rumba, voy a quien a la mañana, quiero me alentro por la ventana. Ey, 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 para ti, para ti, para ti, y quiero que ya que tú te quitas de la calle, ya, que te recogiste de la calle, ya, veo que vive aquí en tu casa, tranquila. Bajo perfil. ¿Cómo es? Bajo perfil, yo vivo aquí. Sin gente y sin nada, eso estoy bien aquí, tranquila. Yo quiero que tú, por favor, me expliques, ahí, frente a cámara, que cuáles son tus días a día, desde que tú te levantas. Oh, yo tengo una rutina, yo subo todos los días para mi papá. Porque tú no trabajas, yo creo que... Todavía no estamos trabajando, antes de tener un trabajito ahí, tú sabes. Donde mi padre, diario, tú sabes, yo me levanto, me baño, cojo para allá y vive con mis dos hermanos, o sea, los dos hermanos que yo tengo. Y por ello no paran ahí, yo cocino, desayuno y eso, tú sabes, todo bien. ¿Tú vas a desayunar allá, para ti, tu papá y tus hermanos que están ahí? Claro, si yo están ahí, sí, porque mi papá va y compra el colmado, nunca ha contado. Y hasta comida, si yo no están ahí, él me dice que no voy a decir que haya contado. Pero ellos casi no están ahí, siempre nosotros. ¿Eso es tu día a día a día? ¿Y de ahí después tú coges para acá, para tu casa, hacer los oficios que tengas que hacer? Sí, tú sabes, salió su, me fui a un puertecito. Y nada, y tranquila, tú sabes, de nobrela, y nada, normal, siempre me siento. ¿Sientes siempre en tu quina, baqueando y tú sabes? No, porque uno siempre está baqueando, dime tú. Uno siempre anda muerto, porque como dice el guau guau, hay tiempo para todo, pero no me va a estar arrancando, tú sabes. Eso sí es verdad, Ana, pero quiero que Nicole, yo quiero que tú me le des, por favor, frente a cámara, hay un mensaje de pedida a todas esas jóvenes que cogen la calle de temprano, ya como muchas, porque tú no eres la primera, claro está, tú no eres la primera. Pero yo creo que tú me le mandes un mensaje, yo creo que tú me le mandes un mensaje a esa gente que están al tanto de ti, de que tú te quitaste de la calle. No, yo me quité de la calle, estoy tranquila, más bonita, más gordita, porque yo era más flaca y todo. Pero nada, gracias a Dios, y no, que no hagan lo mismo, pero si usted dice que usted va por ahí, dele para allá, que usted va a cargar su cruz, ¿no es nada? ¿Tú me entiendes? Normalito, normalito, creo que fue un aplauso para Nicole. Gracias.